Y posiblemente lo que dice el señor Echenique es otra barbaridad, porque dice que es que vamos con palos de golf, cuando realmente lo que se lleva, porque yo estaba al lado precisamente del señor que tenía un cepillo, un cepillo dándole a la señal, porque le estábamos viendo cómo paseaba con el cepillo, no señor Echenique, no mienta usted, no era un palo de golf, era un cepillo. Pero aparte de todo esto, es que esta gente quiere ir en contra del artículo 10 de la Constitución, que habla de nuestros derechos y libertades fundamentales, que viene amparado por una sentencia, la 83-2016 del Tribunal Constitucional, donde se ampara estos derechos y libertades constitucionales, vuelvo a repetir, del año 2016, 83-16, pero además es que tenemos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de Aragón, este mismo mayo, avalando los derechos y libertades fundamentales recogidos en el artículo 10 de nuestra Constitución, por lo cual el gobierno no puede prohibir la libertad de expresión y el uso de nuestros derechos y libertades fundamentales, con lo cual no puede prohibir manifestaciones como las que quiere prohibir en este momento el delegado del gobierno, el día 23 en Castilla y León, es que ellos no pueden prohibir, su artículo 116 no entra en colisión con el artículo 10 de la Constitución, no puede entrar nunca, porque es un artículo bien con rango de ley, pero está por debajo de la Constitución de nuestra Carta Magna, con lo cual lo que se está haciendo en el barrio Salamanca y en otros muchos barrios, y en otros muchos barrios de todo España y de todo Madrid, es lo que tenemos que hacer, salir a la calle, nos están confinando, nos están mintiendo, nos están manipulando, parece el perfecto manual de Chomsky, léanse a Chomsky, nos están hurtando nuestra libertad y encima quieren que no salgamos, lo hará la policía que lógicamente ni se posiciona a favor del gobierno y lógicamente se posiciona a favor de la legalidad, que lógicamente no nos pueden prohibir, nos tienen que delimitar en virtud al decreto de alarma, pero no nos pueden prohibir. Sí, yo creo que ellos lo que...